La historia de Zaratustra que te revelará que Dios ha muerto, es la siguiente. Zaratustra bajó solo de las montañas sin encontrar a nadie. Pero al llegar a los bosques surgió ante él, un viejo de cabellos blancos, que había salido de su santa cabaña para buscar raíces en la selva. El anciano, al ver a Zaratustra, asombrado le dijo, no me eres desconocido, hace años que pasaste por aquí. Te llamas Zaratustra, pero has cambiado. Entonces llevabas a las montañas tus cenizas, y hoy quieres llevar fuego a los valles? No temes el castigo que se reserva a los incendiarios? Si, te reconozco, Zaratustra. Pura es tu mirada. Como has cambiado Zaratustra, te has hecho niño, estás despierto. ¿Qué vas a hacer ahora entre los que duermen? Como en el mar vivías tú en soledad, y el mar te llevaba. Desgraciado de ti, ¿quieres saltar a tierra? Desgraciado de ti, ¿quieres volver a arrastrar tu cuerpo tú mismo? Zaratustra respondió, amo a la humanidad. El santo dijo, ¿por qué he venido yo a los bosques y a la soledad? ¿No era porque amaba demasiado a la humanidad? Ahora amo a Dios, no amo a la humanidad. La humanidad es para mí una cosa demasiado imperfecta. El amor a la humanidad me mataría. Zaratustra contestó, traigo un regalo a la humanidad. El santo dijo, no les des nada, más bien, quítales alguna cosa. Nada les vendrá mejor. Y si quieres dar, no les des más que una limosna, y espera a que te la pidan. No, respondió Zaratustra, yo no doy limosna. No soy bastante pobre para eso. El santo se echó a reír de Zaratustra, y dijo, entonces mira cómo te las arreglas para que acepten tus tesoros. Desconfían de los solitarios, y no creen que vayamos a dar. No vayas con los hombres, quédate en el bosque. Antes que con ellos, quédate con los animales. ¿Por qué no quieres ser como yo, oso entre los osos, ave entre las aves? Zaratustra preguntó, ¿y qué hace el santo en el bosque? El santo contestó, hago cantos y los canto, y cuando hago cantos, río, lloro y murmuro. Así alabo a Dios. Con cantos, lágrimas, risas y murmullos, alabo al Dios que es mi Dios. Pero veamos, ¿qué obsequio nos traes? Al oír Zaratustra estas palabras, le dijo al santo. Pero, ¿qué tendría yo que darte? Lo que debes hacer es dejarme marchar corriendo, para que no te quite nada. Y así se separaron uno de otro, el viejo y el hombre, riendo como ríen dos criaturas. Pero cuando Zaratustra estuvo solo, habló así a su corazón. ¿Será posible? ¿Ese santo anciano aún no ha oído en su selva, que Dios ha muerto? Ahora bien, antes de profundizar en esta maravillosa historia, hay que saber, la sabiduría no es la recopilación del pasado, la sabiduría es la experiencia de la renovación constante de la vida. La sabiduría no junta el polvo de las memorias, permanece como un espejo claro, reflejando lo que está siempre fresco, siempre nuevo, siempre en el presente. Sabiduría y libertad son dos aspectos de la misma moneda. Viviendo diez años en las montañas, Zaratustra alcanzó el éxtasis de estar solo, la pureza de estar solo, la independencia de estar solo. Y es aquí donde es único entre otras personas despiertas, cuando ellos descubrieron, permanecieron en sus alturas, Zaratustra comenzó su descenso, volviendo a la multitud. Tenía que entregarle a la humanidad el mensaje de que estás sufriendo innecesariamente, estás siendo dependiente innecesariamente, estás creando toda clase de prisiones para ti mismo, solo por sentirte a salvo y seguro. Pero la única seguridad y la única salvación está en conocerte a ti mismo, porque entonces aún la muerte es impotente. No puede destruirte. Zaratustra está bajando de las montañas para decirle a la gente que la sabiduría no es un sinónimo de conocimiento, de hecho el conocimiento es exactamente lo opuesto a la sabiduría. La sabiduría es la desaparición del ego. El conocimiento te llena de información. La sabiduría te vacía absolutamente, pero ese vacío es un nuevo tipo de plenitud. Es un espacio. Va hacia la gente para decirle que la sabiduría trae libertad. No hay otra libertad, la política, la económica, la social, todas esas libertades son falsas. La única libertad auténtica es la del alma, que puede volverse un águila, e ir hacia lo desconocido y lo incognoscible sin ningún temor. Dado que ha alcanzado este estado último de conciencia, desea compartirlo. Lo que es único en él, es que aún ama a la humanidad, no hay una condena para la gente dormida, más bien, hay una tremenda compasión por ellos. Está descendiendo porque ama la vida. Este pequeño diálogo con un viejo santo, es muy significativo. Contiene mucho que no es evidente, pero trataremos de descubrirlo tan profundamente como sea posible. En la primera parte de la historia, se dice. Zaratustra bajó solo de las montañas sin encontrar a nadie. Pero al llegar a los bosques surgió ante él, un viejo de cabellos blancos, que había salido de su santa cabaña para buscar raíces en la selva. El anciano, al ver a Zaratustra, asombrado le dijo. No me eres desconocido, hace años que pasaste por aquí. Te llamas Zaratustra, pero has cambiado. El viejo santo pudo ver el cambio. Aunque es el mismo hombre, no es la misma energía, es el mismo hombre, pero es un individuo totalmente diferente, se ha ido a las montañas como ignorante, y está volviendo de las montañas como el hombre más sabio. Se ha ido allá dormido, está volviendo despierto. Ha pasado por una transformación. Cuando se fue a las montañas, era solo un mortal, y cuando vuelve de las montañas ha alcanzado la inmortalidad. Ahora está lleno de alegría, lleno de paz, derramando bendiciones a su alrededor. Está desbordando de amor, de compasión. El santo anciano continuó diciendo. Entonces llevabas a las montañas tus cenizas, y hoy quieres llevar fuego a los valles? ¿No temes el castigo que se reserva a los incendiarios? La transformación ha sido tan radical, que en lugar de ser cenizas, ahora él es fuego. Ha ido como oscuridad, ahora está encendido. Lo que dice el anciano es muy significativo. El viejo santo está diciendo. Cuando, no temes volver con ojos hacia la gente ciega, yendo hacia el muerto, lleno de vida, yendo hacia el dormido, despierto. Cuando has venido de ellos, eras uno de ellos, ahora eres totalmente diferente. ¿No piensas que estás corriendo un riesgo? Te castigarán. No te perdonarán. Tu dicha es demasiada, no serán capaces de tolerarla. Es un hecho extraño, podemos tolerar la miseria de la gente, por más profunda que sea. Tenemos una cierta alegría cuando otros son miserables, porque cuando son miserables, estás por encima de ellos. Puedes mostrar simpatía, y puedes regocijarte en el hecho de que no eres tan miserable. De aquí que la persona no miserable ha sido siempre crucificada, envenenada, apedreada hasta morir. Pero ser dichoso entre personas miserables es peligroso, porque eres una altura, y ellos se sienten ofendidos. Puedes ver y ellos no pueden. Es insoportable. Están muertos y tú estás vivo. Debes ser castigado. Te has alejado de la multitud. ¿No tienes miedo del castigo? El anciano continúa. Sí, te reconozco, Zaratustra. Pura es tu mirada. Los ojos son muy simbólicos, son parte de tu cuerpo, pero son también las ventanas de tu alma. Cuando tu alma se torna silenciosa, pacífica, alegre, tus ojos alcanzan una profundidad, una claridad, una pureza, una inocencia, se tornan tan transparentes que puedes ver el alma misma del hombre. Si miras a las personas, están disgustadas con toda su vida, y no puedes culparlos. ¿Qué han conseguido? Toda su vida no es más que una tragedia extendida. Es enfermedad hasta la muerte. Siguen respirando, siguen esperando. Pero esas esperanzas permanecen siempre como esperanzas. Sus sueños nunca se realizan. Cuando envejecen, ven sus esperanzas destrozándose más y más, es natural que estén llenos de disgusto con todo este asunto de la vida. De pronto se encuentran a sí mismos, y todo lo que les ha sido dado por la existencia permanece sin realizar. Están verdaderamente enojados. Uno de los novelistas más significativos, Fedor Dostoyevsky, en su grandiosa novela, los hermanos Karamazov, tiene un personaje que dice. Tuve una sola relación con Dios, y es la del disgusto. Estoy enojado, y si puedo encontrarme con él, la única cosa que voy a hacer es devolverle la entrada, y preguntarle la manera de encontrar el camino de salida de la vida, porque la vida es una broma cruel. Nos da tantos deseos, tantos anhelos y no hay oportunidad de realizarlos. Ni siquiera hay una esperanza en el futuro. Todos han nacido con gran entusiasmo, y todos mueren frustrados. El viejo santo dice, ahora no veo ningún disgusto, ninguna agonía, en lugar de esto veo éxtasis. Has ido a las montañas arrastrándote a ti mismo de alguna manera, llevando tu propio cadáver sobre tus espaldas, y ahora la transformación ha sucedido. El hombre se ha realizado a sí mismo. El hombre ha bebido de las fuentes de lo divino. El anciano prosigue. ¿Cómo has cambiado Zaratustra, te has hecho niño, estás despierto? ¿Qué vas a hacer ahora entre los que duermen? Ahora bien, este es el mayor cambio en la vida, ser un niño nuevamente. Y la pregunta del anciano es muy significativa. ¿Te has vuelto un niño, estás despierto, qué deseas ahora con los dormidos? Eres absolutamente un extraño para ellos. Te castigarán, te matarán. Tu misma presencia se tornará un peligro para su sueño, un peligro para su miseria, un peligro para su ceguera. El santo anciano siguió diciendo. ¿Cómo en el mar vivías tú en soledad, y el mar te llevaba? ¿Desgraciado de ti, quieres saltar a tierra? ¿Desgraciado de ti, quieres volver a arrastrar tu cuerpo tú mismo? ¿Te has olvidado del día en que viniste a las montañas? ¿Quieres ser el mismo viejo ser, nuevamente? ¿Por qué estás descendiendo, dejando tus cumbres soleadas? ¿Sabes que en los valles hay oscuridad solitaria? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Zaratustra respondió. Amo a la humanidad. En estas palabras está contenida toda la filosofía de Zaratustra. Amo a la humanidad. Amo la vida. Zaratustra está diciendo. No he renunciado al mundo, no había venido a las montañas como un escapista antivida. Había venido a las montañas para encontrarme a mí mismo, mi soledad, mi libertad, mi sabiduría, y la he encontrado. Ahora no necesito permanecer en las alturas. Por el contrario, estoy tan lleno que necesito personas con quienes compartir. Deseo compartir mi amor, deseo compartir mi sabiduría, deseo compartir mi libertad. Estoy demasiado sobrecargado. Estoy desbordando. El santo dijo. ¿Por qué he venido yo a los bosques y a la soledad? ¿No era porque amaba demasiado a la humanidad? El anciano está diciendo. Yo también amaba a la humanidad, pero eso se había vuelto una esclavitud, una dependencia, y eso me estaba trayendo solo miseria y nada más. Él amaba a la humanidad, cuando era ignorante, cuando él mismo estaba dormido. Zaratustra ama a la humanidad, cuando está plenamente despierto, cuando está iluminado. El amor del no despierto no es sino lujuria. Solo el despierto conoce la belleza y la espiritualidad, y la divinidad del amor. No es más una esclavitud. El amor del despierto te da libertad. El amor del no despierto es la del mendigo del amor, desea que lo ames, desea conseguir más y más amor. El amor del despierto es justo al revés. Es el amor de un emperador. Desea darte, tiene tanto, tal abundancia. Es dar, es compartir sin ningún deseo de ser reconocido, y sin ningún deseo de lograr nada a cambio. El santo dijo, ahora amo a Dios, no amo a la humanidad. En esta declaración está contenida toda la actitud de las mal llamadas religiones. Han estado creando una división, si amas a la humanidad no puedes amar a Dios. En el viejo testamento Dios dice, yo soy muy celoso. Si me amas, no puedes amar a nadie más. Puedes elegir. Si amas a Dios, tienes que retirar tu amor de la humanidad. De hecho, tendrás que odiar a la humanidad, tendrás que odiar la vida, tendrás que odiar todos los placeres de la vida. Esta idea de las religiones es muy monopólica. Dios desea el amor de tu corazón en su totalidad. No puede tolerar ningún competidor. El anciano continúa, la humanidad es para mí una cosa demasiado imperfecta. El amor a la humanidad me mataría. A través del viejo santo toda la actitud religiosa anti-vida, anti-alegría, anti-placer, es condensada. ¿Por qué no puedes amar a la humanidad? Porque la humanidad es una cosa demasiado imperfecta. Dios es perfecto. La realidad es que el amor en su pureza, en su florecimiento espiritual, no hace ninguna distinción. No ama porque lo merezcas, no ama porque seas perfecto, no ama porque seas Dios, el verdadero amor ama por el amor. El objeto del amor es irrelevante. Estás tan lleno de amor que vas compartiéndolo con aquellos que son imperfectos, y ellos de hecho necesitan más. Aquellos que son indignos, de hecho necesitan más. Ahora bien, un hombre que anda buscando imperfecciones encontrará imperfecciones también en Dios. ¿Has pensado alguna vez acerca de esto? Si Dios aparece repentinamente frente a ti, seguro que encontrarás imperfecciones también en él, tal vez él no sea tan hermoso como has imaginado. Hay tantas concepciones hipotéticas de Dios, algunos creen que tiene cuatro manos. ¿Crees que se verá bien con cuatro manos? Y algunos piensan que tiene mil manos. Hay concepciones de Dios con tres caras, sería curioso verlo, pero un hombre con tres caras no se verá hermoso, y quién sabe qué tipo de caras son esas. Recuerda, puedes amar muy fácilmente a Dios, no hay problema. Pero si amas a una mujer o a un hombre, entonces hay problemas. Tus simpatías son diferentes, tus preferencias son diferentes, quieres ir al cine y tu esposa insiste en no ir al cine, tiene dolor de cabeza. Con otra persona hay problemas, quieres dormir y tu esposo ronca. ¿Qué puedes hacer con este marido que está duermiendo a tu lado, roncando? Con Dios todo es hermoso, porque ni tienes que dormir con él, ni tienes que vivir con él. Estar en contacto con seres humanos reales es una experiencia totalmente diferente, es una prueba de fuego para tu amor, es muy fácil amar a Dios, es muy difícil amar al hombre. No cuesta nada amar a Dios, se necesita tremenda comprensión para amar a un hombre. Entonces aquellos que han escapado al bosque y a las montañas, y están proyectando una idea de Dios, y aman a ese Dios, han elegido un tipo de vida muy fácil. Su amor no va a crecer, porque no tiene desafío. El viejo santo está hablando, al menos en esencia, de la aproximación total de todas las religiones. Dice, el amor a la humanidad me destruirá. El hombre es una cosa demasiado imperfecta para mí. Esto es egoísta. Piensa que él mismo es perfecto, y la humanidad es una cosa demasiado imperfecta. Por supuesto que un hombre perfecto puede amar a un Dios perfecto, y si persistes debes ver al Dios de tu concepción. No es otra cosa que un sueño visto con los ojos abiertos, es alucinatorio, no hay nadie frente a ti, pero tu propia idea te ha hipnotizado. Es por eso que un cristiano verá a Jesús, un budista verá a Buda, y un hindú verá a Krishna. Un cristiano nunca ve a Buda o a Krishna, ni siquiera por error. Ni por error viene Krishna a un cristiano, Cristo nunca viene a un hindú, porque lo creas tú. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen. Yo te digo, el hombre crea a Dios a su propia imagen. Zaratustra contestó, traigo un regalo a la humanidad. El amor es siempre un regalo, de otro modo es una poesía abstracta. El viejo santo está diciendo cosas muy significativas. No les des nada, más bien, quítales alguna cosa. Nada les vendrá mejor. Sócrates le dio a la gente un método inmensamente valioso para encontrar la verdad, el diálogo socrático. Pero, ¿qué le hizo la humanidad? Lo envenenó. El viejo santo tiene alguna verdad. Es parte de la psicología humana que desees ser un dador, no un receptor, pero hay cosas que tienes que recibir. No hay modo de que las des, porque no las tienes. ¿Qué puedes darle a Gautama Buda, o a Jesucristo, o a Zaratustra? Eres un mendigo, pero la psicología es que debes darles algo, y esto te hará feliz. Ellos pueden darte tremendos tesoros, pero nunca los perdonarás, porque ellos son dadores, y tú eres receptor. Eres un mendigo. ¿Cómo puedes perdonar a alguien que te ha hecho un mendigo? El viejo santo tiene razón, dice. Y si quieres dar, no les des más que una limosna, y espera a que te la pidan. Su consejo es muy significativo, y basado en profundas verdades psicológicas. Dale solamente limosnas, no les des demasiado. Dale lo suficiente como para que empiecen a desear más. Dale solo cuando pidan, y estarán contentos contigo, porque no los has reducido a mendigos. Ellos mismos han pedido. No es tu culpa. No pueden estar enojados contigo, pero un hombre como Zaratustra no puede hacer eso. No, respondió Zaratustra, yo no doy limosnas. No soy bastante pobre para eso. Zaratustra está diciendo, reducir a alguien a la mendicidad, y darle en cantidades tan pequeñas que le cree el deseo de más, muestra mi pobreza, no soy bastante pobre para eso. Tengo abundancia, abundancia de amor, abundancia de paz, abundancia de verdad, abundancia de sabiduría, abundancia de libertad, y estas cosas no pueden darse en partes. Pueden ser dadas solo como una totalidad. No puedes cortar la verdad en partes. No puedes cortar el amor en fragmentos. O lo das, o no lo das. Pero si lo das, tienes que darlo de todo corazón, con totalidad. No importa ni siquiera si te crucifican. No importa si se tornan irritados y molestos contigo. El santo se echó a reír de Zaratustra, y dijo, entonces mira como te las arreglas para que acepten tus tesoros. Porque han estado siempre rechazándolos, en lo profundo, desean los tesoros, pero cuando alguien viene a dárselos, los rechazan. Hay una alegría en rechazar. ¿Por qué has rechazado a Buda o Mahavira o Jesús? Al rechazarlos les has mostrado. Puedes tener el tesoro pero no somos tan pobres como para aceptarlo, puedes ser rico al tenerlo. Nosotros somos ricos, más ricos que tú al rechazarlo. El consejo del anciano está basado en una gran sabiduría. El viejo santo continúa. Desconfían de los solitarios, y no creen que vayamos a dar. No vayas con los hombres, quédate en el bosque. Antes que con ellos, quédate con los animales. He amado este consejo del viejo santo, porque los animales son inocentes. No te rechazarán y no se enojarán contigo, y no te crucificarán. Me gustaría agregar a esto. Ve con los animales, ve con los árboles, son más sensibles. El hombre se ha tornado casi insensible, y cuanto más alto es el valor, más insensible es él. Entiende solamente el lenguaje del dinero, el poder, el prestigio. Ha olvidado el lenguaje del amor, el lenguaje de la alegría, el lenguaje de la danza. El santo preguntó. ¿Por qué no quieres ser como yo, oso entre los osos, ave entre las aves? Zaratustra preguntó. ¿Y qué hace el santo en el bosque? El santo contestó. Hago cantos y los canto, y cuando hago cantos, río, lloro y murmuro. Así alabo a Dios. Con cantos, lágrimas, risas y murmullos alabo al Dios que es mi Dios. Pero veamos, ¿qué presente nos traes? Al oír Zaratustra estas palabras, saludó al santo y le dijo. ¿Qué tendría yo que darte? Lo que debes hacer es dejarme marchar corriendo, para que no te quite nada. Y así se separaron uno de otro, el viejo y el hombre, riendo como ríen dos criaturas. Zaratustra dijo. ¿Qué tendría yo que darte a ti? Tú cantas, creas canciones, estás alegre. En tu soledad eres absolutamente feliz. ¿Qué puedo darte? Déjame ir, temo que pueda tomar algo de ti, y ya estoy demasiado cargado de dicha. Ambos estamos cargados. Tú has elegido vivir con los osos como un oso, vivir con los pájaros como un pájaro, vivir con los árboles como un árbol. Yo he elegido volver al hombre, y vivir como un hombre. No tengo nada para darte, tú lo has logrado. Se entendieron mutuamente. Y el anciano y Zaratustra, riendo como dos muchachos, se separaron el uno del otro. Pero cuando Zaratustra estuvo solo, habló así a su corazón. ¿Será posible? ¿Ese santo anciano aún no ha oído en su selva, que Dios ha muerto? Esto es algo que debe ser comprendido por cualquiera que esté en la búsqueda de la verdad, en búsqueda de la auténtica religiosidad, en búsqueda del crecimiento espiritual. Que Dios es solamente una hipótesis. Dios ha muerto es solo una manera de decir, Dios nunca ha estado vivo. Es solo para satisfacer la curiosidad del hombre, que las mentes astutas han inventado la idea de Dios, no es una revelación, es solo imaginación, reforzada por el condicionamiento de siglos. Zaratustra en su corazón dijo, ¿Puede ser posible que un anciano tan hermoso, que hace canciones y canta, que vive con los pájaros, los árboles y los animales, no haya oído aún en su selva, que Dios ha muerto, que todavía esté hablando del amor a Dios? Estoy totalmente de acuerdo con Zaratustra, solamente mi expresión es diferente. Quiero decir que nunca ha habido ningún Dios. Dios es una invención a partir del miedo, o a partir de la codicia, o a partir de las frustraciones en la vida. Dios es la invención de aquellos que no fueron capaces de aprender el arte de la vida, y dado que no podían bailar comenzaron a condenar la danza. De hecho, ellos mismos estaban mutilados, porque no podían vivir. La vida necesita atención, inteligencia, paciencia, tolerancia. Como ellos no pudieron crear estas cualidades en sí mismos, crearon la idea de que la vida es algo equivocado, se debe renunciar a ella. No puedes renunciar a algo excepto que haya algo más grande para lograr con tu renuncia. Así es que Dios es la proyección más grande de la codicia. Si renuncias al mundo, puedes conseguir a Dios. Si renuncias al mundo, puedes conseguir el paraíso. Estos son los inventos de los escapistas, de los mutilados, de los retardados, de aquellos que no han sido capaces de aprender el arte de amar, el arte de vivir, los que no saben cómo cantar, los que no saben cómo bailar. Naturalmente, el que no sabe bailar condenará el baile. El que no sabe cómo cantar, condenará el canto. Esa es una medida de defensa para esconder la propia invalidez, para esconder la propia ignorancia. Dios es la creación del imprudente, no del sabio. Es la creación de los esclavos, no de aquellos que aman la libertad. Zaratustra está inmensamente enamorado de la vida, y de todo lo que la vida provee. Es el único místico con una inmensa afirmación de la vida. No hay lugar para renunciar a nada, la vida es un regalo de la existencia. Aprende a disfrutarlo. Deleítate en ella. Baila con los árboles y baila con las estrellas. Ama sin celos. Vive sin competencia. Acepta a todos sin juzgarlos. Y entonces no hay necesidad de ningún Dios, y no hay necesidad de ningún paraíso. Podemos transformar esta misma tierra en una existencia divina. La divinidad es una cualidad que puedes aprender, en la que puedes crecer. Ahora bien, es una estupidez que ninguna universidad del mundo enseña a la gente el arte de vivir, el arte de amar, el arte de meditar. Pienso que nada está más menospreciado que el amor, la vida, la meditación, la risa. Puedes ser un gran cirujano, puedes ser un gran ingeniero, puedes ser un gran científico, aún así necesitarás el arte de amar, aún así necesitarás el arte de vivir, aún así necesitarás de todos estos grandes valores en tu vida. No digo que la geografía, historia, química, física, las cosas mundanas de la vida, no deban ser enseñadas, pero no deberían ser la única educación. Deberían ser una clase más baja de educación, y cada universidad debería tener una facultad más alta de educación, donde te enseñaran los valores reales de la vida. Porque la geografía no puede hacer de ti un hombre mejor, ni la historia puede hacerte un mejor amante, ni la química puede hacerte meditativo. Nada de lo que es enseñado en las universidades puede darte sentido del humor. No puedes reír, no puedes bailar, no puedes cantar, tu vida se torna casi como un desierto. Zaratustra desearía que tu vida fuera un jardín donde cantaran los pájaros, donde se abrieran las flores, donde bailaran los árboles, donde el sol viniera con alegría. Zaratustra está absolutamente a favor de la vida. Él es un maestro único, un místico único, cuyo mensaje entero es amor y vida. Él es un maestro único, cuyo mensaje entero es amor y vida.